La postura de los que, ante el desafío secesionista, dicen que la solución es la opción federal. Por tres razones. Primera, porque el federalismo exige igualdad de los que se federan. Y esto es precisamente lo que rechazan de raíz los independentistas, que lo que no quieren es ser iguales al resto. Segunda, porque hay que saber que a la federación se llega por la voluntad de unión de las partes. California, Baviera o Baja Austria forman parte de los Estados Unidos, de Alemania o de Austria, porque quisieron unirse a los otros estados holander que formaban esas naciones. Y esa voluntad no existe hoy, sino todo lo contrario, en el proyecto de Orión Junquera, además, y de sus seguidores. Y tercera razón, porque los defensores de la opción federal, que la defienden para intentar integrar a los independentistas, catalanes o vascos, saben que el actual estado de las autonomías es en la práctica un estado federal, y que eso no ha sido suficiente para los que quieren la secesión. Al contrario, cuantas más competencias ha cedido el estado a las comunidades autónomas, más ha crecido el afán separatista de los que, hay que decirlo claramente, llevan décadas cultivando el odio a España y al resto de los españoles.